Gracias por estar con nosotros a esta hora. Bienvenidos al Canal Nacional de Información SNI. Aquí planteamos las cosas como son. Domingo 4 de septiembre del 2022, la invitación para que estén con nosotros a lo largo de estos minutos analizando temas de actualidad. Ante todo, debo decir que este es el Canal Nacional de Información SNI, un canal alternativo de YouTube. Si usted busca, busca y no encuentra, visítenos. Tal vez aquí obtiene su respuesta. Mi nombre es Willy Paz y produzco el espacio. El número que está al izquierdo es un número que usted tiene que, si quiere, contacto con nosotros. Si quiere y puede, apóyennos en Patreon. En la descripción del canal está el link que lo lleva directo a Patreon. Y si está en República Dominicana puede transferirnos a nuestra cuenta comercial, Canal Nacional de Informaciones de Escocia Bank, cuya numeración está en pantalla. Iniciamos el programa de hoy con las excusas correspondientes. Avisamos a los contactos en WhatsApp que, bueno, íbamos a salir a las 6.30, salimos 8 minutos más tarde, pero aquí estamos. Lo importante es que aquí estamos en Canal Nacional de Informaciones. SNI siempre planteando las cosas como son. Alerta Verde para esas 15 provincias de República Dominicana por causa de los colaterales de la tormenta que pasa cerca de República Dominicana. Las provincias en alerta al día de hoy son Larta Gracia, El Seibo, La Romana, Tomayor, San Pedro de Macorís, Monte Plata, El Gran Santo Domingo y San Cristóbal. Se sumaron hoy a la Alerta Verde, La Vega, Santiago, Valverde, Santiago Rodríguez, Daja Bonelias Piña y San Juan. Ya lo saben, amigos, tomen las medidas precautorias y sigan los movimientos de él por su paso por el Atlántico. Vamos a empezar con una buena noticia. Creo que es una buena noticia para los ciudadanos de Santo Domingo y de Santiago. A partir de mañana la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses pondrá en funcionamiento cinco rutas alternativas para estudiantes universitarios de Santo Domingo y una para Santiago, las que ofrecerán el servicio de transporte en horario nocturno. El director general de ONSA, Radamés González, informó que con la implementación de estas rutas se dará respuesta a las necesidades de miles de estudiantes universitarios de las dos provincias más importantes del país que requieren un transporte económico, seguro y diario. Ahí está. Ahora, importante, ¿quiénes serán los beneficiarios? Las rutas donde van a correr, en Santo Domingo, por ejemplo. Miren, esas son las rutas. Todas saliendo de la UAS. Ruta UAS Boca Chica, que irá por el malecón, tomará la avenida Las Américas y llegará hasta Valiente. Ruta UAS Pantoja, que recorrerá por la avenida Tiradentes y la avenida John Kennedy. Ruta UAS San Isidro, que recorrerá las avenidas José Contreras, la Máximo Gómez, la John Kennedy, hasta San Isidro. Ruta UAS Alcarrizos, que transitará la avenida Doctor Bernardo Correis y Drón, bajará la avenida Italia hacia la OIM, se trasladará por el malecón y se parará en la Unicaribe para tomar la avenida Luperón hasta Los Alcarrizos. Y la quinta y última, la ruta UAS Nígua, que hará el mismo recorrido de la que va a dirección hacia Los Alcarrizos, pero en dirección final hacia Nígua. En Santiago hay una sola, y es esta. Se habilitará la ruta UAS Cienfuegos, la cual partirá desde la sede de la UAS en Santiago, tomará Villa Olímpica, pasará por la Universidad Tecnológica de Santiago Utesa, de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra Buga Maima, hasta Cienfuegos. Creo que con poco, ¿verdad? Solamente con intención y esfuerzo se logran cosas positivas y eso facilitará pues el camino de ida y vuelta a buenos precios, a precios cómodos, a cientos, tal vez miles de dominicanos que intentan, a través de las universidades, dar un salto cualitativo de vida. Así están las cosas. Felicidades a la ONSA, al gobierno, y principalmente a Radamés González, quien es el director de la Oficina Metropolitana de Transporte. Eso son buenas noticias, son buenas cosas. Ahora, algo que yo me encuentro, lo vi en las redes y me llamó la atención y se lo ofrezco a ustedes. Miren, ese es el administrador del Banco de Reservas, Samuel Pereira Rojas. Le han sacado esto. Eso tiene mucho tiempo ahí, pero porque tenga mucho tiempo no deja de ser verdad. ¿Cómo un país puede avanzar de esa forma? Llega, en este caso, el señor Pereira Rojas por sus oficios y aportes a la campaña de Luis Abinader como recaudador. Y le entregan el banco de reservas. Digo la entrega porque solamente, yo no creo que ningún banco dominicano tenga tantos parientes, familiares y parientes, trabajando de forma ejecutiva en un banco. No creo que eso pase en el Banco Popular, ni que pase en el Banco León, el PHD, ni que pase en el COSIABAN, ni en ninguno de otros bancos aquí en República Dominicana. Ni tampoco creo que eso pase en Estados Unidos, con el J.P. Morgan, con el Citi, y con los demás gigantes de los bancos. El presidente Abinader debería dar una explicación a eso. Pero son de las cosas que uno tiene que decir, pues, es verdad que somos una república bananera. Y cada día, bajo la gestión de Abinader, como que se imprime más ese sello de República Bananera cuando vemos 11 familiares de Rojas. Son ejecutivos principales en el principal banco, o uno de los principales, tal vez el principal banco de República Dominicana, que es el Banco Estatal. Parece que Luis Abinader le dijo, eso es tuyo, haz lo que tú quieras. Y así no se puede hablar de que estamos avanzando, que estamos institucionalizando, ¿no? Nos estamos beneficiando, no solamente con los honorarios, con los ingresos que se obtienen a través de todos ellos, del banco, que paga sueldos fabulosos. Ese banco paga más que cualquier banco, cualquier multinacional. Esos bancos que están diseminados en todo el mundo, J.P. Morgan, Chase, Morgan Stanley, más que cualquiera de ellos. El Deutsche Bank. Es increíble lo que está pasando en este país. Claro, nadie habla de eso porque en los medios viven de publicidad y la publicidad del Banco de Reservas es muy generosa, muy generosa. Y entonces usted va a encontrar Loa a cada rato en tendencias en Twitter, del señor Rojas. Pero nadie habla de que desde su mujer, la familia de la mujer, los primos, los familiares más cercanos de Samuel Pereira Rojas, están en el Banco de Reservas y no están como empleados normales, están como ejecutivos de primera línea. ¿Lo están haciendo por su capacidad? No lo creo. Lo están haciendo por simple, puro y neto nepotismo. Muchas cosas guardadas en este gobierno, que cuando se destapen ustedes van a ver, por lo menos esto salió hace muchísimo tiempo, pero hay muchísimas actuaciones de ese tipo que abarcan casi la generalidad del gobierno. A las más altas figuras, que hay gente, poder detrás del trono, instituciones fuertes, inclusive con el mismo Banco de Reservas. Pero somos una islita cerrada, tenemos miedo, no podemos hacer eso, porque esta gente se incomoda, y válgame Dios. Pues esas son las cosas, amigos míos, que duelen vivir en este país, donde faltan tantas cosas y donde cuando usted llega al poder, se reparte con la cuchara grande. Y entonces utiliza la demagogia para justificar cualquier acto vandálico, como eso. Eso es un acto vandálico. Vamos a ver qué tenemos aquí, siguiendo con el espacio. Un programa cargado hoy, aquí en Canal Nacional, de informaciones, siempre planteando las cosas como son. Las calles del Gran Santo Domingo, cae una lluviecita y es un lío del carajo. Fíjense lo que pasa en Santo Domingo Oeste, con lluvias normales y muy fuertes. ¿Ustedes vieron eso? Déjenme ponerse otra vez, que es bien corto. ¿Dónde están obras públicas? ¿Dónde están los ayuntamientos? ¿Qué es lo que se hace con el dinero recaudado? ¿Qué es lo que se hace con los aportes que le dan a los ayuntamientos? Así no se prospera, amigos míos. Así no se va a ningún lado. Yo encontré fabuloso un guardián, un guachimán, como le dicen popularmente aquí en República Dominicana, que sintetizó por qué el gobierno de Luis Abinader no se va a arrepentir. Escuchen. La coalición de partidos tiene que venir porque el pueblo lo exige, por la caretía que tiene este gobierno. Este gobierno está gobernando ya, está gobernando ya, porque la constitución del país impide el golpe de Estado. Pero de que perdieron hace rato los perremejitas, hace rato que perdieron. Mejor de ahí se da. Es una realidad y fíjense que no utilizo palabrotas, no, no, hice una síntesis, ¿por qué no? Y yo estoy de acuerdo con él. Vamos a un pequeño cambio y retornamos con usted.